bueno para que tenemos un algodón como tú me enseñaste con vaselina y unos poquitos de los shavings que le puso encima de magnesio obviamente lo voy a prender con esto para probar una vez más que que todo prende ahi esta encajando el magnesio un poco entonces otra vez cogí esto lo raya aquí y crea los sparks y con este tubito de magnesio que compraste estos dos el magnesio perfecto es el starter perfecto para hacer fuego esta combinación de de algodón con vaselina y magnesio es perfecta para por lo menos comenzar algún fuego si estamos en la cabaña afuera practicando el fuego bastante alto se le pone timber y por lo menos nos da un buen buen jumpstart y todavía está bueno seguimos ahorita y